Está suelto, pero ahí ya estaba ya Bueno, ahí parece que vamos a dejarlo un cachito ahí Bueno, y así me despido de Freddy, otro amigo de acá, Hachallero Positano, pero que Hacha lo ha adoptado hace muchos años Y ya no se puede ir de Hacha Así que, Freddy, hace un vistazo por la atención que has tenido conmigo, eh Gracias Dale, que ande bien, chao Bueno, me voy a encontrar con Mavi que tiene un conocido Es un artesano que trabaja en piedra, que graba la piedra Así es que me llamó mucho la atención eso Así es que me voy a encontrar con ella Así me lleva hasta la casa de este señor Vamos Bueno, y ahí la vemos justo que salió Mavi también Así es que, bueno, ella me va a llevar Ahí está ¡Claro! 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 Bueno, ya hemos entrado bastante por una huella No sé dónde me lleva Mavi No sé dónde me lleva Mavi Pero ahí va adelante Ya estamos, ya estamos, eh Llegamos 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 Se paró el viento Hola Hola Hay que dejar las luces prendidas, eh Ahí está Ahí está Mavi ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, vos Che, loco ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Sí? Hola No, venimos juntos aparte ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto Gustavo Gustavo ¿Sí? ¿Cómo es su nombre? Yo me llamo así como dice allá ¿Cómo dice ahí? A él es Juan Luis Juan Luis Díaz ¿Cómo le va? Muy bien ¿Usted? ¿Cómo le va, Juan? Me alegro, pa' Qué lindo el camino hasta aquí Muy bonito Claro ¿Y la vista que tiene? Eh, recién Ahora está cambiando Me parece que va a cambiar el vista No sé qué me parece Porque allá estaban claritos los cerros Y iba a sacar los prismáticos para mirar Pero ya está un poquito en medio Como una melancita O sea que va a llegar el sol de vuelta No ¿No? Sur 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 Oh Eh, ¿Cómo anda la banderita? Eh, allá anda bien Sufrida bandera argentina Sí, sí, sí Sufre muy mucho esa bandera Pero la queremos mucho A la bandera, pero no al gobierno Jajaja Pero me estaba diciendo Dice ahí, perdón de que sea curioso Sí, por favor Acá dice viva peón Jajaja Ah, son propagandos Ah, son propagandos Ah, Gustavo Es la peña Exactamente Son propagandos sanjuaninos Claro Este es la casa de repuesto que me banca ¿Usted es de la provincia de San Juano? Sí señor De acá De San Martín De San Juanes San Martíneano Ayer una Sarpantinela ganó Claro Yo he estado acá En la... Sí En el camping Lo gordito Lo gordito Acá estaba ¿Sí? Ahí he estado grabando todo lo... Y he estado ahí en el... En el sifón Ajá No, y no ha visto la... A sonda no la vio? No, esta no He visto dos chicas que salieron en un auto de ahí Ah, ah Así que San Juanes Estaba así limpio Tengo ganas de poner una mesita Y una cosa Y veo... Un auto Que entró Ajá Detrás del auto Venía un... Un rastrojero Nuevo Detrás del rastrojero Venía otro auto Y en el último auto Eran cuatro vehículos Venía un... Una parejita recién casada Un día viernes Ha sido... O sea, ha sido el día sábado Pero el viernes se casaron Eh... Y se iban yendo a Rodeo Y creían que iba... Tenía entrada al río acá Ah... Ya estaba el sol allá Y dice... Que lindo lugar Les llamó la atención El olivo este Porque este lo trató mi padre de Tucumán Porque cuelga ¿Ves? Cuelga Si... No es para producción Claro No es para... No es para ver No más Que cualquier rato Se va a venir el Rodeo No... Y llegan y dicen... Que lindo lugar Y como estaba la tarde allá Los rayos sonares entraban así Y viene la chica Y se para acá La nube O sea... Esa es cosa allá Y el hombre le sacó una foto de allá Y todos están acá Dice... Con todo lo que le sacan Y se sacó Y se formó el arcoiris Y dice... No puede ser No puede ser Lo que estoy viendo es Se viene acá Nada de arcoiris Para mí nada de arcoiris Vuelve otra vez a él Sácame otra foto Otra vez a él Y dice... Acá viene aquí Y le digo sin duda Porque... A... A cien metros Menos Menos Hay roca Claro Seguramente tiene rocas de cuarzo Grandes cuarzos Así como este Sí Así que hice yo Marqué el lugar Y como tengo cuarzo Y soy picapedrero Hice una pirámide así de cuarzo Y la coloqué Era muy chiquita Ajá Y el hombre le sacó una foto de allá Y todos están acá Así con todo lo que le sacan Y se sacó Y se formó el arcoiris Y dice... Y dice... No puede ser No puede ser Lo que estoy viendo Se viene acá Nada de arcoiris Para mí nada de arcoiris Vuelve otra vez a él Sácame otra foto Otra vez a él Y dice... Acá viene aquí Y le dije... Cuando... Luego viene... La... La colonización Trajeron los grandes... Yo soy yo Fabricadores de adobes españoles Y... Y empezaron a hacer adobes Un poco más altos Este lo hice más bajo Pero eran más grandes Y son enormes Y tengo un adobe Desde cuando construyeron El templo Ah... Sí... Lo traje Un ladrillón del primer piso Y un ladrillón del segundo piso Que tuvo el templo Entonces yo los corté Con la finalidad De donar un poco A la biblioteca Porque hacían falta Tenía... Mil ladrillones Lo empecé a dar A dar A dar Al último me quedé con esto poquito Y digo... No voy más No... Me quedo ganando Sí... Porque quiero hacerle Una cuestión allá Eso... Acá vienen Los debates arqueológicos Perfecto Usted viene... ¿Sabes algo de arqueología? No, no... Sinceramente Me gusta la sinceridad En arqueología Salí... A estas... Desgastes que hay acá Les llaman conanas Pero no en esa roca Es una roca sedimentaria De origen detrítico No es para moler No es moledor Claro Este es bifácil Del otro lado También tiene Yo cuando descubrí esto Pues yo aprendí A trabajar la roca En Jujuy Piedra a piedra Piedra a piedra Tengo 40 años Soy investigador arqueológico Soy autodidacta En geología En minería Qué debate tenemos Con su patrón Que es ingeniero en mina Ajá Entonces yo he participado En congresos En Bolivia Paraguay Congresos de todo tipo Arqueología Geología Todo eso Y bueno Y ahí viene el debate Este con los arqueólogos Me dice Es una conana Yo les mostró Fotografía No es una conana No es una conana Porque aseguro Porque sí Y me había llevado Un material volcánico De este Que es blandito Y la va a transmitir La Es calcedonia Es pura Este es un Calcedonia Calcedonia Si Es un Un cuarzo No metalífero Porque el cuarzo metalífero Tiene Cristaliza Está rumboidal ¿Ve? Y Y Se degrada Se rompe Fácil Que se yo Este no Este ya está Ha recibido mayor temperatura Y se ha transformado En una roca Ya prácticamente Una piedra preciosa Y La calcedonia Cuando empieza a hacer Esa cavidad Está Caliente Todavía Empieza a traer Todos Los Los cuarzos Estos De color Si los lleva al medio Los cubre Y Puede Surgir un ópalo Puede surgir Vaya Saber De todo De toda clase El ópalo Se divide en varios colores Por ejemplo Acá hay ópalo Ópalos y opalinas Las opalinas Cuando no está en formación Y el ópalo Ella cuando está en formación Yo tengo una micro colección De Arqueológica Porque busqué Más que nada El origen De una roca ¿Ves? Y me dicen Ah, esto también es bueno Esto es llamativo Porque esto Esto lo va a ver Téngalo Es una raíz ¿Cierto? Sí Usted no tiene idea De qué es eso No? La verdad que no Esa es de totara De un totoral Sí Como caña Un debate Sí, parecida a la caña Pero no, es la totora La totora Fíjese bien en esto En eso, ¿ves? Ahí ¿Ves? ¿Ves la cabecita? Esas cabecitas Ahí Esta, esa La forma, ¿ves? Todo eso Y yo encontré esta roca En Dan Gualasto al este En la zona de Del De los De los tambillos Le llaman, ¿ves? Y si la mira bien Hacia el sol Donde hay sol Va a ver eso Y es un sedimento Es un sedimento Y encontrando esto Y encontrando esto Yo me debatí la cabeza Ahí Digo, ¿de dónde es esto? Esto no es junco No es animal No es nada Y lo comparé con la totora Y listo Son raíces de totora Ha sido una vega grande Un totoral Y se va Se ha petrificado Wow Sí que eso es otra joyita Y de acuerdo a otras joyas También que las tengo todas embaladas Lo que pasa es que donde voy Hago un estudio De las rocas que hay Y que me puedo traer Pero para clasificarla del lugar Claro Porque hay muchos Que llevan Llevan souvenirs Y llevan todo Y no saben De dónde es Ni qué llevan Usted lo trae Con el fin de estudiarlo Analizarlo Exactamente Y para que otros se enteren también De dónde proviene De dónde proviene De las explicaciones Más o menos De que sean Que sean concretas Y yo cuando estaba en Jujuy Ella Pasen para acá Llevo allá Y veo un hombre Que estaba trabajando Llevo allá Voy a sentar Porque no puedo andar mucho parado Soy viejo Ya ¿Seré viejo? Las tracas Tengo 72 Soy viejo Entonces Y ahí vi un señor Que estaba Fabricando un morterito pequeño Y miré Y digo Que blanda Que esta roca No sabía que era No No, no es blanda Dice Lo que pasa Que esta piedra Que tengo en la mano Es la que más dura Y yo golpeo Y golpeo Y voy haciéndole La cavidad al morterito Y le digo ¿Cuánto tiempo echas? Porque uno Generalmente Los tutea No es despectivamente Sino Para ganarse cariño Digo Che, no ¿Cuánto tiempo echas en esto? Y tres Cuatro Cinco días A veces una semana Para terminar de pulir ¿Pulir? Si Dice Y todo lo trabajas con lanceros No, no Yo trabajo con piedra Calentó la roca Y astilló Y sacó una especie De una astilla Así Del sílice Era un sílice Yo después me entero Que era un sílice Un sílice puro Y con eso Eso le sirve ¿Ves? Eh Bueno Y decidió con esto Y con un palo Empiezo a desbastar la piedra Y la roca que estaba trabajando Era basáltica El basalto puro es durísimo ¡Duro! 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 Se hacían proyectos Che, se hacían dagas Claro Proyectiles con eso Pero la roca basáltica Que no se forma todavía Es semi-blanda Bueno Es el origen de los pueblos andinos Tiene toda su vida Resulta que antes Yo tengo esto siempre Para dar una explicación Yo tengo un montón De esculturitas chicas Y qué sé yo Pero están todas embaladas Eh Lo que pasa es que no tengo donde vivir Eh He regresado al ranchito He arreglado el techo Y todo eso Pero puede estar ahí Hasta que pueda construir Me falta comprar Unos mil ladrillones más Ya construir Si es que puedo Y si no Ya estoy contento Me parece que He dado lo que tenía que dar Y bueno Antes Cuando El Dios de Viracocha De todos los pueblos andinos Él Ve que Cuando forma Es como nuestro Dios Nosotros somos creyentes Yo soy cristiano Más que nada Soy evangélico Eh No lo niego en ningún lado Porque No No tengo religión Digamos así No tengo religión Para mí un católico es hermano Todo eso Todos son hermanos No, no, no No tengo religión Pero así como Dios ha formado el mundo Y después crea el último Crea el hombre Sí Así le atribuyen La facultad Al Dios Viracocha Que Viracocha creó Ha formado el mundo Después creó el hombre Y lo dejó Y vivía salvajemente El humano El ser humano Vivían en cavernas En grietas En la roca Y él Él miraba eso con dolor Porque no lo ha creado Para eso Si no lo hizo Le dio inteligencia Para que desarrolle La inteligencia Y aproveche Lo que le brinda La naturaleza Y ahí vaya perfeccionándose Porque no era cuestión De mandar Crear un sabio Y largarlo No No Entonces Habían dos príncipes Que era Mamá Oclio Que es esta Y Este Manco Capac Dos príncipes Los envía Dice No puedo ver a mi pueblo Es una leyenda No puedo ver a mi pueblo Así que coman raíces Robedores No, no, no Tienen que aprender a vestirse A cultivar la tierra Eso todo eso Y a eso los manda A Mamá Oclio Los manda desde el lago Titicaca Hacia el sur Manco Capac Hacia el norte Que vayan a civilizar A civilizar Toda esa Comunidades Que estaban dispersas Ahí viviendo Los salvajes Les enseñan todo Les enseñan De que tenían Que atrapar Los animales Las vicuñas Todo eso Los guanacos Los guanacos no Porque son indomables Eso no se los puede atrapar Pero si a las llamas Las vicuñas Las alpacas Para que aprovechen Esa lana Aprovechen La naturaleza Habían plantas de algodón Todas esas Que la aprovechen Hilen Formen sus vestimentas Las papas Que las traigan Las aprovechen Hagan plantaciones De papas El maíz Todo 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 Les enseñan todo Les dejan Ya vivían En 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 Chocita En Casaposo Ya usaban Las cavernas Pero bien higiénico Empezaron a trabajar A hacerse sus utensilios Para la casa Que eran lanzas Puntas de proyectiles Todas esas sabidurías Tenían que atrapar Los animales Las vicuñas Todo eso Los guanacos no Porque son indomables Eso no se los puede atrapar Pero si a las llamas Las vicuñas Las alpacas Para que aprovechen Esa lana Aprovechen La naturaleza Habían plantas de algodón Todas esas Que la aprovechen Hilen Formen sus vestimentas Las papas Que las traigan Las aprovechen Se tomaron en tipo Pez Así Ahora me falta hacerlo A Mancocapa Tengo que hacerla De la misma forma De la misma forma Y ella sale así Con forma de pez Y que se yo Cada vez que le iban a hacer ofrenda Los pueblos civilizados Por eso el lago Piticaca Es una leyenda también Pero tiene que ser cierto Tiene muy mucho oro Le arrojan oro Como homenaje Como ofrenda Ellos salían Daban un coletazo Y se volvían a meter Ah A meter al lado Entonces Esto me lo pasó En Bolivia Me pasó más o menos Una imagen en cerámica Que no pude traer La cerámica Porque no se quieren despegar Ah De la cultura nazqueña De allá bien De nazca Anterior a la inca Y como se van a desprender De una joya Es como que a mí me digan Véndemela esto Yo no trabajo No pulo Yo uso tres herramientas Trabajo con punta Sin cel Y martillo Por eso todo esto Está sin celado Ah Por eso si yo quisiera pulirlo Recompro la pulidora Y listo Pero estoy mecanizando Claro Y Y en una oportunidad Tuve un sueño Voy a explicar el sueño Bueno, así que Don Juan Explícame esta cuchara Para qué Esta acá No, primero hay que mostrarla Sí ¿Ven? Ah Bueno Esta era la cavidad Para ocuparla Con lo que se va a utilizar Para la ceremonia Sea Agua Sea La sangre Lo que sea Lo que sea Pero lo que sea Ofrendar Esto representa Una mazorca de maíz Porque esta cuchara sirve Para Esta es peruana Es un molde peruano Pero lo copié en Bolívar No conozco Perú Tengo esa desgracia Que todavía no llego Por ahí Pero voy a llegar Entonces Esto podría ser Que ofrendaban Agua Y tierra O maíz Triturado A la Pachamama Para que la producción Sea buena Tengan muy buena producción Por eso Está La mazorca de maíz Acá Esto significa En caso De que en la comunidad Esta es una vincha Una vincha Una vincha Que esta vincha Que la comunidad No tenga plagas No sufre enfermedades Que no le falte la comida Que no le falte el alimento El trabajo Por eso la frase es Ama Yuya Quiere decir No seas perezoso Ama Queya No seas Dormilón No te aproveche De los demás Ama Suga Ama Suga No aproveche La oscuridad de la noche Para andar robando Trabaja Busca tu sustento Entonces Ellos hacían ofrendas Para eso Para que en la comunidad No falte La unión El amor El trabajo Y que sean todos honrados Entonces eso representa La vincha Esto es el ave sagrada Que es el búho El búho era considerado Como ave sagrada Si aparecía un búho blanco Era lo mejor El mejor augurio Para todo el año En la aldea Era lo mejor Era un anuncio Pero terrible Yo he tenido así Visiones Sí Las he tenido Por eso las creo Ese son Curaca Capayán Quechua Llámese como se llame De la cultura que pertenezca Es el encargado de Es como el presidente El gobernador El de Mantener el orden Y que no falte nada Y esa es la efinge del cuntur El cuntur es el cóndor Era venerado Era venerado Como el ave sagrada De los andes Era venerado Porque se cree Se creía Se creía Y se seguirá creyendo En las culturas andinas Que cuando fallece Algún miembro De la aldea De la comunidad Él despliega sus alas Pasa en vuelo Rasante Y se lleva el alma A las regiones Celestiales Por eso es considerado El ave sagrada Que Tiene la comunidad Del Kaypacha Que es este Hacia el Hanakpacha Que es el cielo Donde mora Donde mora el creador de todo Viracocha Y está el espíritu De todos los seres Que han tenido Muy mucho que ver Dentro de la comunidad Entonces el cóndor Es considerado Como eso Eso significa Es un Grabado Que le hacían A las prendas De vestir En la cerámica En todos lados Que representaba La cresta Del cóndor El cóndor Es el ave sagrada Para los pueblos originarios Y ahí me nace a mí La afinidad Hace muchos años Ya De defenderlo Al cóndor Soy miembro De la Fundación Bioandina Del proyecto Conservación El cóndor Andino Que está En la sede de Buenos Aires El director Es un primo mío Que también Tuvo la idea Ya en 1991 De crear esta fundación Acá De pedir la colaboración De la De la Bioandina Que es de Venezuela Y de Biopar De Francia Es Luis Jacómez Que ya dentro de poco Va a estar estos días Va a estar en San Juan Porque hacemos la primera No, la primera Sino vamos a hacer otra liberación En la cuesta de Huaco De un cóndorito Y dos Vamos a liberar ahí En Angualasta Así que él viene A colocar los chips Y la numeración Con una batería Que dura 5 años Entonces están siendo monitoreados ¿Cómo dijo que se llamaba esto? Basal Basal Este sería yo Sí Este tiene energía Energía propia Entonces puliendolo Sirve para hacer masaje Que me lo encargo una chica Que te hace masaje Y me digo No, yo no te voy a dar ese trozo Yo te acompaño Donde está el basal Claro Y la obsidiana La obsidiana Hay que ir allá Al valle de Angaco 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 al norte Cerca de donde entró En la opción El pie de palo Ya les regalé Ya un tubito de órgano Que tenía De obsidiana Y un pedazo De obsidiana Me dejé una lastima Desde el vidrio y volcán Yo sé que trabajarlo muy bien Para traer energía Claro Y yo el miércoles En la mañana He tenido que ir A que me hagan masaje Porque tengo problemas En esa beca Pero no me voy a poder ir Se me complicó todo Así que ahora estaban puras llamadas Para decirles que vayan los interesados Enbalados Donde son otros libros Y después los miro a este Y rescato todo eso Y voy describiendo las culturas Claro Y aquello que está por allá Juan Pero los andres Calaburíferos Han crecido un poco más grandes Tengo los primates Miren el rostro Si Que viene para allá Lo va a seguir Ese es El dios De la hierro De la cultura nazca De abajo Y da la impresión Es evidente que cuando Depende a uno Uno se mueva Es como que le sigue con la vista Claro Y ese que está ahí Es el catzacoal Que está Personificado Con figuras Semi Antropomorfos Claro Bueno Y que me decías de esto Juan Explíqueme por favor Esas son Las últimas Ya lo que Cuando ya empieza A desaparecer El terciario Ya prácticamente Al final El terciario El terciario es cuando Desaparecen los Los saurópodonos Todos los saurios Todos los Trodácticos Los Aves grandes Los animales grandes Ahí desaparecen Estos también Muchos Gracias por ver el video.